Hola a todos, buenos días. Vamos a arrancar con nuestro evento y les queremos presentar un video súper corto. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Buenos días, bienvenidos al segundo encuentro de la red del Transport Gender Lab bajo el lema cerrando brechas de género con tecnologías exponenciales. Mi nombre es Laurin Montes, soy especialista de la división de transporte del BID y voy a estar moderando esta primera mitad de la sesión. Un segundo. 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 Eso era justamente algunas de las ideas que queríamos transmitir con el video inicial, un poco esa visión que tenemos de los servicios o de la movilidad del futuro con viajes multimodales, compartidos, rápidos y eficientes, seguros y por supuesto con una mayor participación laboral de las mujeres en los diferentes empleos generados por el sector. Entonces, esperamos que este encuentro sea un espacio de reflexión en dos dimensiones. Por un lado, reflexionar sobre cómo podemos capitalizar o cómo podemos aprovechar al día de hoy todas esas soluciones que están ahí ya listas. Y por otro lado, reflexionar sobre los servicios del futuro y cómo debemos avanzar para lograr servicios más inclusivos. Así que con eso los invitamos a participar activamente en cada una de las sesiones que vamos a tener hoy y mañana y esperamos que toda la información y el conocimiento que se va a diseminar a través de este evento contribuya a uno de esos objetivos principales de la red, que es justamente el diseño y la implementación de políticas de transporte más inclusivos. Antes de pasarle la palabra a nuestra primera panelista, algunas reglas para el evento. Por favor, si pueden mantener sus micrófonos en silencio para que no tengamos ruido de fondo. Les recordamos también que el evento es tan diverso como la red en el sentido de idiomas. Vamos a tener presentaciones en español y en portugués y también vamos a tener traducción simultánea que la pueden activar en la barra de abajo donde aparece lo de interpretación y pueden seleccionar ahí el idioma español. Y ahora sí, con esto me cambió a inglés. I would like to introduce our first panelist today, Emily May, Emily's co-founder and executive director of HOLABAC, a global and people-powered movement to change the culture that make harassment okay. Emily, the floor is yours. Hi, everyone. How are you doing today? Such a pleasure to be here. My name is Emily May. I'm the co-founder and executive director of HOLABAC. I wanted to start off today just telling you a little bit about my journey, having worked to address gender-based harassment on public transport for the last 15 years. So I wanted to give you that background and story. And then in about 15 minutes, what I'm going to do is a brief 30-minute training for you all on bystander intervention and what that can look like in public space. So with that, let me just tell you, um, how I got started in this work. Um, uh, it was 2005, um, and I had probably been harassed two, three, four times a day, um, since I moved to New York City at the age of 18. And it was something that I had just learned to put up with. Um, and we had seen a story of a woman whose name was Tal Nguyen, who was riding the New York City subway when an older man sat down across from her, um, and exposed himself and started to publicly masturbate. Tal Nguyen, Tal Nguyen, acontecemalling ambiroir. Tau Nguyen, nothing new fanglet 2005 cellphone camera and took his picture with the idea of taking it to the police. But when she took it to the police, they ignored her. They were like, uh, he's probably seven or eight stops away at this point. you know there's no use like sorry that happened and so Tao in 2005 took that photo and she put it on Flickr the photo sharing website where that photo quickly went viral it made it to the front cover of the New York Daily News a local tabloid here in New York City and all of a sudden everyone either had a story or they knew somebody who had a story my boss at the time had seen that exact man doing that same thing to her on her way to work one day and so we thought how amazing that we're all carrying around in our pockets this is 15 years ago we're all carrying around in our pockets these tools that can help to empower us on this issue that we all thought was hopeless we thought there was nothing that we could do and so with that we started Hollaback and we started to collect stories of harassment that were happening across public transportation on the streets and put them up on a blog which was you know another new free technology and what happened is is that it hit a nerve all of a sudden all around the world people were looking at starting Hollaback sites in their own community documenting exactly what what types of harassment had happened to them and so we started from there so with that founding story I want to talk to you all about five things that I learned having done this work for the past 15 years and really looking at how technology is effective and where it falls short when it comes to addressing gender-based harassment so the first thing that we learned out of the starting gate is that anonymous storytelling really works right we saw so many people who had never told their story willing to come forward and share their story on a blog and then later in 2010 we launched a free app where people could also share their story the app had a new component to it even though the stories were anonymous we could map them and start to geolocate exactly where all of this harassment was happening and we saw people come forward in droves this was well before me too well before the conversations that we've had now and it really made the case that yes this happens no it's not okay and yes it matters in a way that historically we had been unable to do without technology the second thing that I want that we learned in this process is that there's a real hesitancy to report these instances to governments so when we launched our app we thought it would be amazing if we could connect the app with government and so that people could choose do I want to also tell my story to the New York City government to the council and we thought this was a great idea right of course it's a way to you know bring more awareness more attention and potentially drive more resources into addressing harassment what we found ultimately is that although people thought it was a really interesting and good idea very few people actually used it and what we learned from talking to people is that there was a big hesitancy in the government addressing these issues there was a lot of concerns about the police and what the police would do given in in many countries including and perhaps especially the US we have a very contentious relationship with our police particularly when it comes to low-income communities immigrant communities and communities of color um but beyond that there was another issue at play and we see this at play also when it comes to reporting things like rape right rape is very clearly against the law and yet so few people report it right people have a tendency to want to hide it there's shame involved in it there's a tendency to believe that they won't be believed if they report it um or that they won't be taken seriously and then there's a tendency to and so all of those things all those challenges that come with reporting rape also come with reporting um sexual harassment or street harassment happening on public transport um and so ultimately while we had this great and amazing idea in 2012 2013 to do this it didn't work right and and we found that it uncovered actually more challenges than it provided solutions and that brought us to the third thing that i've learned in doing this work and that is really to center in this conversation the people that are most impacted by harassment and that is the people who tend to be most marginalized in our societies so i'm thinking about women i'm thinking about young people uh people of color lgbtq plus individuals immigrants low-income people and so many more right it's going to vary from country to country really who is most impacted by this but what we see consistently is that they're not just more likely to be harassed they're also more likely to experience much more severe harassment that's going to escalate into violence much more quickly and they're also less likely to be resourced um to be able to address this issues these issues they're less likely to be heard and understood by the police for example um so i think that 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 is a really key and important part and you i think what technology brings on that front is along with this sweep of technologies technology has also brought us some processes by which we can start to understand how people interact with the world around them one of the promising best practices that we've seen at hollaback is really getting people most marginalized by these forms of harassment most impacted by harassment and bringing them to the center of the design process in terms of what solutions they want to see using strategies like human-centered design to really garner their ideas their solutions and start to um uh solve these problems using um ideas from the people who are most impacted the fourth thing that we've learned that's potentially surprising uh to me but maybe not is how much messaging really matters so messaging can happen in a lot of a lot of ways but we've seen across the board when somebody anybody whether it be a celebrity or government or a local non-profit makes a stance and says this harassment isn't okay it matters we see you we hear you and we want to help you it makes a huge and significant impact on people who experience harassment and so some of the things that we've seen that have made a big impact are things like public service announcements in subways um and buses this may seem small right it's just a poster but it sets that message of what is and isn't normal to happen on a subway or bus um the other thing that we've seen not so much in the u.s but globally is we have seen laws to address different forms of harassment again these laws face the same challenges as our app did when we connected it with the the new york city government right people don't trust the system they don't trust that the law is really going to work for them there's very low instances of reporting but what the law does is it serves as a point of being really validating for people who experience harassment to be able to say my country it has made the decision that this isn't okay this isn't something that i should have to put up with and that we've seen as a huge huge piece of the puzzle to really set the cultural norm of what is and isn't okay even more so than the the work of actually criminalizing this behavior um broadly we see different um relationships to laws all around the world some people find them very empowering here in the u.s there's a lot of resistance to any kind of laws that would increase the criminalization of street harassment because of the ways in which those laws tend to be disproportionately used against low-income people and people of color that being said not every government is the same and some some people really appreciate them because they do help to set that norm but laws aren't the only way right and having people regularly speaking out particularly those in power on these issues has a huge huge psychological impact the other piece of this puzzle here that we've seen a tremendous amount of promise in is around bystander intervention so if you've never heard of it bystander intervention is very simply the idea of people taking care of people right if i was to drop my hat on the street everyone here would know what to do you might pick it up miss 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 i have your hat right um but when i experience sexual harassment people freeze they don't know what to do and so what we've seen um is that bystander intervention provides a huge amount of hope because even if there are laws and public service announcements harassment is still going to happen right there's still going to be people around and in our research we've seen that the people who um experience harassment and have others watching them and have nobody do anything it actually increases the trauma related to harassment but when people do intervene it not only reduces the trauma of harassment for the individual but it starts to set in motion a culture that says this isn't okay we shouldn't have to put up with this we shouldn't have to accept it and it communicates to all the other people around this isn't what we stand for and i think that very similar to how the environmental movement has um encouraged all of us to have reusable water bottles it's a small thing but it's a it's a way that we can signify that we are collectively working towards a better more sustainable future bystander intervention gives each of us tools so that we can step into this world and actively create as individuals a world where we don't stand for harassment anymore and we don't just have to delegate our power to uh policy makers or officials or heads of transit right each of us has power that we can use to leverage in these situations each of us has the power to make a difference on these issues so those are just five things right that i've learned over 15 years of doing this work they may resonate with you some of you may have found very different things in your own work and your own country and i look forward to continuing the conversation about that but broadly what we've seen number one anonymous storytelling works number two there's a hesitancy to report to government and that there's lots of ways to look at that but acknowledging that hesitancy and not looking at reporting as the thing that's going to solve all of our problems is an important part of the solution number three is to always center in these conversations those who are most marginalized and most impacted by harassment letting them guide the the solutions to how we're going to address this number four messaging matters whether it be public service announcements or laws that help to set cultural norms of what is and isn't okay and number five is that all of us have a role to play in addressing harassment and bystander intervention gives us those strategies that we can use to move forward at hollaback we've been mapping moments of bystander intervention and also when people share their story um of harassment on our site we have a an i've got your back button it's an anonymous button that you can push to say you have somebody's back so that even if you weren't there in the moment to 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 help to support them and to take care of them that you can show up um later right and show them that you've got their back that you're there for them so i'm going to pause there and i'm going to go ahead and pivot to the part of the um conversation that i want to share with you all around what bystander intervention really looks like so give me just a moment to get um all set up here okay 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 perfect so everybody should be able to see my um my screen um and you know and i want to welcome you to this training right on on how bystander intervention can show up um for those of you joining um i think we haven't necessarily had a time to introduce ourselves into the chat box so i want to encourage you to do that and to share what are you hoping to learn today over this next half hour that we have together we're going to be using polling in this presentation as we talk about and explore what bystander intervention can look like so i'm going to pull up a poll you should see it on the top of your screen there should be a little pop-up box and i want to hear from you what percentage of people say it improved the situation when somebody intervened to stop harassment is it 15 79 45 or 62 can everyone see the poll emily i'm not seeing the poll emily i'm not seeing the poll oh no let me relaunch it now it's okay any percentage of people we should so now helping them when they were i guess this is Ok, so I see most of you have voted, so I'm going to go ahead and end the poll, and yes, you're right, it is 79% of people who experienced harassment, and you should see those results in just a minute. There's a little bit of a delay. There we go. Okay, so yes, 79% say it helped when somebody intervened, but only 25% actually say that somebody helped, and so today we're here to close that gap so that all of you can leave ready to intervene when safely, when you witness harassment on the street or on public transit. I want to start off and talk a little bit about what are some examples of street harassment. So I'm going to pull up another poll that you should see in just a minute, and I want to hear from you. What are some of these forms of street harassment or harassment on public transit that maybe you have experienced? I mean, I've got most of you in. I'll give you just another five seconds. Okay, so what we see is that, you know, most people here have experienced a lot of this. Overall, the thing that you all reported the most of is inappropriate comments about your appearance, right? But also we see a lot of staring, whistles or animal noises, inappropriate gestures, right? Those nonverbal forms of harassment. Comments is a big piece of it, but there's also the physical side of it, which less of you, but not an insignificant amount of you, about a quarter of you have experienced too, like public exposure, groping or grabbing, following or stalking. And I wish I could tell you that, you know, there's something unusual about us that maybe we have experienced more of this than the rest of the world, but it's simply not true. Everywhere where we go, everywhere we do this training, what we see is that harassment is so persistent and so pervasive, especially when it comes to public spaces. So what I want to do now is watch a short video. We see it happen everywhere, at any time. 78% of women have experienced sexual harassment in public spaces, like a suggestive comment, a sexually explicit touch, an inappropriate gesture or being followed. And it threatens our self-worth. It takes over who we are. We see it happen, but stay cautiously silent and uncomfortably look away. Maybe because we don't know what to do, how to help or how to combat the situation. I said I'm fine, so don't bother me today. The time has come to keep our heads up and to stand up for each other against street harassment. And everyone can be part of the solution. Sorry, I'm going to pay for it. Excuse me. Is this yours? Can you help me please? I'm looking for this direction. L'Oreal Paris and the non-profit organization Hollaback have joined forces to teach men and women how to combat sexual harassment in public spaces with simple but impactful actions. Take a stand and learn how to combat street harassment at standup.l'orealparis.com because we are all worth it. So L'Oreal has actually gone out and decided that their number one cause for the entire L'Oreal Paris brand is going to be harassment in public spaces because it is so widely experienced and such a huge problem and so pervasive. Having done this work for 15 years, had you had told me 15 years ago that a major brand like L'Oreal Paris would take on an issue like street harassment, I think I would have completely fallen out. But we're really proud to be partnered with them to train a million people globally in bystander intervention in this training that you're seeing today. So there is hope, right? There is hope that if you work on things long enough, eventually somebody will, with a big checkbook, will show up and help you to scale your idea. So let's talk about the impacts, right? Because as bystanders, we're not going to intervene if we don't really understand what the impacts are of the harassment that we're witnessing. So I want to hear what are some of the impacts that you've thought of when it comes to street harassment maybe that you've experienced yourself. Great. I've got most of you in. Give you another 5-10 seconds. We might suggest to Zoom after this event that we need to see disaggregated statistics for the polls. All right. So the number one thing that you all pointed out is limited mobility, right? And that makes a lot of sense. When you are scared that if you walk out your front door, that you're going to be harassed, when you take public transit, you're going to be harassed, you're going to start making different decisions about your life, right? And the fear of harassment becomes ever present, especially when you're getting harassed multiple times a month or even a week or even a day. And it starts to really affect the decisions that you're making. We certainly also see a lot of mental health issues related to how pervasive harassment is. And you all pointed that out too. Now, if you only experience harassment once, one time, oftentimes people are resilient, they will recover. But again, very rarely are we talking about one time. Oftentimes, we're talking about many times throughout somebody's life, throughout somebody's day, right? And that's when we start to see those more severe impacts like anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder. And ultimately, you all also pointed to this quality of life issue. It is a quality of life issue. And we all want to live in a world where we can say hello, good morning to the person sitting next to us on the train without worry or concern that they're going to see that as an invitation to harass us or to make us feel less than in some way. So I want to pull a little bit of inspiration today from Twitter. So this is from a woman named Nicoletta. And she writes, Ricky was just acting like he wasn't my boyfriend at the gym, saying to me, you look nice in those leggings. Can I take you out sometime? This girl that I don't know comes up to me and says, hey, are you ready to leave? I informed her that he was my boyfriend, but girl, I appreciate you. So what I love about this is two things. One, what the girl does, right, is very simple. She doesn't say, excuse me, can I tell you about how street harassment causes anxiety, depression, post-traumatic stress disorder, limited mobility, affects quality of life? No. She said, hey, you ready to leave, right? A notion that if the man truly was harassing Nicoletta, that he would have never known, right, that she was actually intervening to take care of her in that moment. So it helped to protect her safety. The other thing that I love about this is that the woman gets it wrong and it doesn't matter because we experience harassment so much throughout our lives. Even when people get it wrong, but they try and take care of us, we appreciate it. And that is so important to part of this conversation, right, is how can we show up for each other and be okay if it's not right? Because none of these interventions that I'm going to teach you will actually increase harm in the situation. Before, I'm going to briefly talk about the different approaches to bystander intervention. And then I want to spend a little bit of time hearing from you. What are your concerns about intervening? At Hollaback, we have what we call the five D's of bystander intervention. So I'm going to go through them briefly, and then we're going to talk about our concerns and go into them a little bit more deeply. Number one, distract, creating a distraction to deescalate the situation. Two, delegate, finding somebody else to help. Three, document, creating documentation of the incident, and then giving it to the person who was harassed. Four, delay, checking in on the person after the harassment is over. And finally, direct, setting that boundary with the person doing the harassing and then turning your attention to the person experiencing the harassment. So there they are, all five of them. We have distract, delegate, document, delay, and direct. So what I want to do now is hear from you. What are your concerns on why you wouldn't act when you saw harassment happening? Is it that you're scared that you might be targeted? That you're afraid of making things worse? Maybe that nobody else is doing anything? Or that you don't have enough context? Or you don't know what to do? Or maybe it's even that it seems harmless? Let me relaunch that poll. Yes. Yes, that has popped up. Okay. Yeah, there we go. I don't know. Thank you. Okay, I've got most of you in. I'll give you another five seconds. Great. Okay, so the number one concern that you all had was I'm scared that I will end up being targeted. And that's a very fair concern, particularly if you're watching gender-based harassment and you are a woman, of course you're going to be scared, right? The only thing that you know about this situation is that this person is sexist. This person is unkind to women. So that's a very fair concern. What you'll see is that four out of the five Ds of bystander intervention will actually help to keep you out of the way so that you won't be detected by the person doing the harassment so that you won't be targeted by them too. A fair amount of you also said, I'm afraid I'm going to make things worse or I just don't know what to do, right? So again, if you're afraid you're going to make things worse, oftentimes something a little small, right, can help to break up the situation, like creating a distraction, for example. Dropping, you know, a bunch of water on the floor or change, right? That kind of distraction can de-escalate the situation. And for those of you who don't know what to do, you're in the right place today. We're going to learn. Okay. So one of the big reasons that we talk about when we talk about why people don't intervene is something called the bystander effect. It's the idea that we're all watching and thinking to ourselves, you know, somebody should do something. Is that harassment? What's going on there? And I think we don't intervene because we start to second-guess ourselves and assume that everybody knows something about the situation that we don't. So when this happens, we recommend something small, maybe just a whoa, 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 or a what's going on here. Maybe it's just standing next to the person who is experiencing harassment, right? Oftentimes doing something small can help to break up the situation. But all of the reasons that you cited are fully valid and part of why people don't intervene. So part of what we're going to do as we learn this is figure out how to break that up. So let's watch a short video. So here you see this man touching this woman. She's clearly uncomfortable. And then this distraction, right? This woman just comes and drops her book. Dropping things is a great way to create a distraction, one of my favorite ways. And what we see is that distract is really great for those of you who are a little theatrical, a little creative, not scared of making a scene, right? The other thing that you can do as part of a distraction, other than creating that distraction, like dropping something, for example, is to start a conversation with the person being harassed. And it can be about anything. Can you give me directions? I love your dress. Where did you get it? What happens when you do that is you start to build safe space with the person experiencing the harassment. And the person doing the harassing gets starved of the attention that they're looking for and starts to back up out of the situation. So that's distract. I did this for a group of musical theater students. And they raised their hand and said, Miss, Miss, if I was to witness harassment happening, I would just break out in song and dance. And everyone would pay attention to me instead of the harassment that was happening. It's very hard to harass people when you're listening to Broadway show tunes. So if that's you, you want to break out in song and dance, distract is your option. Number two, delegate. Let's watch a short video. There's a man touching a woman at the back of the bus. And I don't know what to do. Can you help? Okay. So here we see her going to a bus driver, right? Oftentimes when I say delegate, people think go to the police. And we actually recommend that in most places around the world that you check in with that person before you bring the police into it because not everyone is going to feel safer with police presence. But reaching out to somebody in a relative position of authority like a bus driver, flight attendant, security guard, teacher can also be an option for you. My favorite person to reach out to when I witness harassment happening is the person next to me. Because like me, they're seeing this. They likely care, right? They're human. They want to take care of others. But unlike me, they haven't been through this training. So they don't know what to do. So saying, hey, can you document this? Or hey, can you go and get somebody while I intervene? Or hey, I'm going to go and say something to the person who's harassing this woman. Can you just watch and have my back while I do this? Those types of things, right, I find people are very willing to do it and to step into it. They often just don't know how. All right. Let's look at document. Okay, so we all know how to use our cell phone cameras. I'm not going to teach you that today. What I am going to teach you is the trick to document. The trick is you want to take that footage. You can take it. She took it very like in your face. You can also take it very discreetly and just look like you're playing on your phone. But you want to give it to the person who was harassed and let them be in choice. With all forms of bystander intervention, it is not about you being the hero. This is about you giving power back to that person who's experiencing harassment. So let them decide if they want to take it to the bus company, if they want to put it on their social media page, if they want to report it to the police, if they want to send it to the local media and become a spokesperson on this issue. But leave them in choice because ultimately the documentation that you have is of their moment of trauma. So you don't want to disempower them further by doing something with it without their permission. All right, the next piece, delay. Let's look at an example. Are you okay? Want me to hang around for a bit so he doesn't come back? Okay, so here after the harassment, you're just checking in on that person. This one is for my social workers, my people who can sit there and hold your hand. This one is actually my superpower, which everyone's like, really? You're the bystander woman? Why is your superpower so wimpy? And it's because this is just who I am. This is what I'm good at, right? That's not to say it's the only thing I'm ever going to do, but it's always something that I know I have in my back pocket, right? Offering to figure things out with people after it happens and make sure that they get what they need to take care of themselves. And then lastly, let's look at just direct. Hey, I like your jacket. Where'd you get it? Could you leave me alone? You're being totally inappropriate right now. So he's saying you're being totally inappropriate right now with a very heavy French accent. So what you're going to see here, what you want to see here, right? This man is setting the boundary with the man doing the harassing. The trick is that you don't want these two men to get in a back and forth. You don't want it to escalate. As a bystander, it's not about making your point about how awful harassment is in our society. People are not in a good learning mindset when they're harassing other people. What you want to do is you want to turn your attention at this man. What we want this bystander to do is turn his attention to the woman who has experienced the harassment and check in on her, right? That is the trick, never to get in that back and forth because you have to imagine it from the perspective of somebody who's been harassed. Now, they not only have to deal with the person who's harassing them, they have this further escalated situation and still nobody is taking care of them. Again, prioritize the person experiencing the harassment above yourself, above your heroics and above the person doing the harassing. Okay, so I want to hear from you all. As I was talking, you probably thought to yourself, oh, there's like one thing, maybe two things that I think I could do here. So what is your superpower? What is the one thing that you feel really confident that you could do the next time you witness harassment on public transport? Great. I've got most of you in. I'll give you another five or 10 seconds. All right. We have a lot of creative folks here today, not having no problem making a scene, creating a distraction. I love that. So wonderful. So distract. 50% of you said distract. But what I love here is there's people in each and every category, right? And ultimately, whether you do distract or direct or delay, right? The idea is that you're able to do something. And together, right? If we were to witness harassment happening on public transport right now, we would be a dream team, right? Somebody would be distracting. Somebody would be delegating. Somebody would be documenting, right? So we've got it. We've got this. All right. So let's review. To be a good bystander and start to move into action, here's what you want to do. Number one, notice the scenario. Assess your safety. Your safety matters here. If you do not feel safe doing any of these, do not intervene. Number two, notice what keeps you from happening when you see harassment, okay? And I want you to hold those things as true. Those things, those concerns that you had that we talked about, don't just say, oh, I need to get over it. I should intervene anyway. You know, I'm just making up excuses. I want you to hold those things as true because that's your body, your mind's way of taking care of yourself. And you matter here too. And then lastly, let's see if one of these is going to work for you. So the next thing we're going to do is we're going to practice. And we're just going to watch a short video of harassment happening on the New York City subway. You're going to see some, some violence, right? This video is about a minute long. It can be hard to watch, but you're also going to see at least three different forms of bystander intervention. So as you're watching this video, what I want you to do is to notice which of the three D's are you watching in action? And I'm going to put up a survey so that you can document them as we go. Whoa, 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 whoa. Don't touch me. Go ahead. Don't fucking follow me, stupid dick. No, 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 don't hit her. Don't follow me, stupid son of a bitch. Do not follow me. No, please don't. No, 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 no. This is not happening. You're not going to hit a wall. Do not follow me. Well, she is here already so many times. Okay, do not follow me. Okay, ma'am. No, no, no. You need to stop following me. Go get on another car. When this train stops. Do not follow me anymore. Do not follow me. Okay, she's telling me to follow me. We got you on camera. Don't follow. Do not follow me. We got you. When we stop again, get off. Okay, she's telling me to follow me. Please get off. Please. Please start them off. A Chinese restaurant. Take them for dinner. It's great. Please get off food and another car. Okay. So, let's talk about what happened there. Because that's confusing, right? And that's real. A lot of times we don't have the full context. So, what's going on in the beginning is that you see the two in a physical altercation. But what you hear her saying over and over again is, don't follow me. Don't follow me. Don't follow me. Right? And so, the context, right, that you start to pick up on is this man has been following her. And she is trying to get away from him. But in the beginning, right, it's hard to tell. And I think the bystanders, too, the first few that you start to see intervening also don't know what's going on. So, I see you all putting in here which of the Ds you're seeing in this video. This is great. So, I'm going to give you just another couple seconds to finish that out. I've got most of you in. Great. So, let's talk through them. So, distract, right? So, distract is one I think a lot of you saw. And that's an important one. So, what you saw, right, that guy kind of sauntering in between the two people slowly eating his potato chips. It was weird. It was very weird, right? And it's partly because it was very weird that it created a distraction. It moved to de-escalate the situation. Now, not everybody is going to feel safe doing that. I personally, as a woman, would not feel safe going between two people in a physical altercation, putting my back to the person who was doing the harassing, and slowly eating potato chips. But for him, it worked, right? And it worked because it was weird. The second thing that you all saw was document. So, with document, right, obviously, there's a video of this. But what we saw is that in the beginning, the guy doing the documentation was relatively quiet. He did like a whoa, 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 we think, it sounds like from behind the camera, to bring attention to the situation. But then, as he felt more comfortable, and as his safety assessment shifted, he started to be more public and say, I've got you on camera, right? Almost moving document into a more direct form of intervention. And then, the last thing that we saw, direct, which you all pointed out here, we saw the woman in the cape come in and say, tell him exactly what to do. Get off the train. Get off the train, you know? And so, what's interesting here, I think, is that the woman in the cape waited until she saw two other people intervening before she felt safe directly intervening because she knew that likely Mr. Potato Chip Man and the guy behind the camera were watching and would have her back if something happened. So, here, you start to see bystander intervention really coming together. Everyone does one little thing, and together, it helps to take care of this woman who is being followed. Wonderful. Well done. So, my last question here, I'm going to pull up one last poll. If you were to see harassment happening on public transport the next time that you wrote it, do you feel like there is at least one thing that you could do to help? Got most of you in. Beautiful. 100% yes. My work is done here. Thank you all so much for joining me as part of this presentation and on this journey. It's a true honor and pleasure to be here. And I'm not sure if we have time for questions. I think I might have gone a little bit over, but if we do, I'm happy to take them. We have time for two or three interventions. Thank you so much, Emily. Si alguien de la red quiere hacer algún comentario, vimos que estaban escribiendo en el chat. Natalia, por ejemplo, nos decía que algunas veces ha intervenido, pero le parece un poco arriesgado. No sé, Natalia, si querés comentar en ese sentido. Hola, buenos días a todas. Sí, pues, bueno, yo hago parte del equipo de la Subsecretaría de Equidad de Género aquí en Cali, Colombia. Y, digamos, en el transporte que me he movilizado en el servicio masivo hacia el oriente de Cali, en algunas oportunidades, un par de oportunidades. He presenciado situaciones de acoso hacia adolescentes y allí he intervenido. Bueno, ya, y entonces sí me parece riesgoso porque, digamos, no, no, no sé qué puede hacer el sujeto luego de que yo lo deje en evidencia, ya. Entonces, pues, a veces sí digo, bueno, tengo que mirar otra táctica, pero he aprendido mucho. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Natalia. ¿Algún otro comentario de la red? Jessica de Lima. Jessica, ¿querés comentar sobre lo que estabas escribiendo en el chat? ¿Qué alguna vez has hecho intervenciones, pero que te han amenazado incluso con un arma, no? Sí, yo he hablado en inglés, así que Emilio puede entender mejor. Sí, muchas veces he ha hecho intervenciones en public lugares o en public transporte. Y muchas veces he ha hecho arresto, no con sexualidad. No, 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 sino sin serenidad. Y, como, no, 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 no. So I think you're doing a great job, Emily, helping people to understand what they have to do and that they actually have to intervene and understand what is happening. Because many times people just don't understand that harassment against women is harassment and it's violation and it's violence. So thank you. And thank you for intervening and for sharing your story, too. You know, I think that really underscores the importance, right, of prioritizing your own safety as you're doing this. You know, most of the time part of in doing this is that we do see that people intervene and we want to give them ways to intervene that can help to protect their safety. But the number one thing that protects your safety is you. Right. And you doing what you need to do to take care of yourself in that situation. So I'm glad you're OK. And thank you for the work that you're doing. Creo que tenemos una pregunta de Jazmín. Adelante, Jazmín. Gracias, Lorín. Muchísimas gracias por tu presentación, Emily. Realmente fue muy poderoso el, sobre todo, que en la exposición hay un llamado a la acción, ¿no? A mí me preocupa, no sé si es lo mismo que sucede en otros países, pero en México hay una determinante cultural en dos sentidos. En la primera es que en México está mal visto intervenir, curiosamente. Es algo que ha ido cambiando poco a poco, pero en general hay una determinante cultural en la que está mal visto intervenir en una situación. La gente a quien interviene le mira mal, es un asunto, siempre hay como que, bueno, es entre ellos, metiche, etcétera, ¿no? O, por otro lado, puede tener una tendencia a tornarse en una situación violenta, ¿no? Es decir, en contra del acosador, ¿no? Que entonces, bueno, se convierte en un asunto que hace un eco muy rápido, pero más que mediación, puede tener una tendencia, sobre todo, en ciertos contextos. En la experiencia con esta campaña, me gusta además el planteamiento porque hay, digamos, distintas pautas de forma como progresiva para que las personas, este llamado a la acción, puedan tener alternativas distintas según la situación, según el contexto, etcétera. Pero en tu experiencia, ¿en qué momento interviene la autoridad, no? Porque esto es un poco el llamado a la acción a la ciudadanía, ¿no? ¿En qué momento interviene la autoridad y cuál ha sido el efecto entre el quehacer de las y los testigos y el de la autoridad para bajar, digamos, el acoso en el transporte público, en el espacio público? Mil gracias, Emily. Yeah, yeah, I mean, a lot of great things there. I mean, one thing I will say just in terms of, you know, countries where there is a culture of not intervening in situations of harassment. When we started, we started doing bystander intervention trainings in 2012, and nobody wanted to get trained. And it was because nobody thought that street harassment was a problem, basically, or that it wasn't a significant enough problem that they needed to do anything about it, right? And so I think a lot of that work that comes before teaching people bystander intervention is teaching people that this is actually a problem, right? That this is something that we do need to address as a society. And what we've seen is that it's only really become in demand or in vogue to think about bystander intervention post hashtag me too. Because me too really helped to make the case on a global scale, really, that this happens, that it matters. But that appetite for wanting to create change on this issue, to me, is very new. And I think that in different places around the world, people are going to be in understanding the issue of street harassment differently. But having it matter, right, and understanding the impact of it is a precursor to wanting to intervene. In terms of, you know, the police engagement, I think that really differs. What we recommend is always checking in with the person, unless it's a medical emergency, right? And then you really need to get that person immediate medical assistance. I think that the police certainly have a role to play here. But the reality is, is that they are so rarely present when it happens. They're usually only hearing about it after the fact. And so they're, even the best police officers who are the most sensitive to these issues, their reach is somewhat limited. Thank you very much. I think we have one last comment from Simone Cesar. Simone, if you can do it in 30 seconds so we can move to the next session. Can I speak Portuguese? Yes, but we don't have translation from Portuguese to English. If you can do English, that's better. Okay, Jessica, can you help me? Yes, we can. Jessica Lima. Emily, congratulations for your job. I am Simone E, I am the founder of Nina, of Nina, and I have a problem here in Brazil, because when I recommended the users, for example, intervene in the situations, the government say to us, this is very dangerous because we collaborate with the more violence. So, for example, the driver in this situation, in a report that this happened, the sexual harassment in the bus at this moment, the driver can't close the door, because if the driver close the door, the other people on the bus start the fight with the guys. So, here in Brazil, our reality, the violence is a big problem, and with the gun, with the knife, you know, it's more, it's more, how can I say, the death is so close to us when a detective was, you know, because it's more sensible to accept it here in Brazil, if the hollow back come to, come to here. So, I think it's a, I don't know, it's the only, the reality of Brazil, but I think it's a, so America, all the things, you know. Yeah, no, thank you for that. There is an amazing organization in Brazil called Think Olga that did a documentary film about street harassment profiling women from various sort of walks of life across Brazil that we are partnered with, and we're, we're, we are talking to them, and they have seen this training about, you know, potentially bringing this training to Brazil. But to your point, right, the training would, needs adapt, cultural adaptations in everywhere in, in which it would, it would, it would go, right, because there are, I think a lot, especially in places where there is a risk of a quick escalation into violence. We need to do more around safety assessment and safety training than we would where it's less likely to quickly escalate into violence. What I will say is that in the, in my experience in schools and working with youth, I too, had very similar concerns about putting youth, you know, as, as bystanders, right, that it would increase their risk. And what many young people, teachers, administrators have told us is that actually youth are already intervening, but because they don't get training and they're not taught in how to do that in a way that prioritizes and protects their safety, they're putting themselves more at risk, right? So, you know, ultimately, if you don't feel safe intervening, it's not the right intervention. And my hope and intention with the five D's of bystander intervention is that it gives people strategies that if they are motivated to intervene, that they do it safely. But you're right, it's, it's imperfect, it is, it is absolutely imperfect, and I think requires thought in terms of the various cultures in which we would look at launching this program. Thank you so much, Emily and Nina for the last comments. Me cambio ahora a español. Quisiera pasarle la palabra a mi colega Raúl Rodríguez, especialista de transporte en el Banco Interamericano de Desarrollo y quien estará moderando la próxima sesión. Adelante, Raúl. Muchas gracias, Laurín. Solo una pequeña prueba de sonido. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Adelante. Bueno, muchas gracias, buenos días. Bueno, yo quería comenzar agradeciendo la presentación de Emily, realmente muy importante y además nos da pie perfectamente a entrar en materia de nuestro segundo panel. Emily nos ha comentado qué es lo que a nivel individual debemos hacer en términos de violencia y acoso en el transporte. Es evidente que hasta que a nivel general la sociedad no sea consciente y no sea capaz de… no se trata de ser héroes, como estaba comentando, pero se trata de no ignorar lo que está ocurriendo. Efectivamente, el contexto, la situación definirá lo que cada uno a nivel individual puede hacer, pero lo que no podemos permitirnos es ignorar una realidad que es una lacra muy importante para el transporte público desde hace mucho tiempo. Ahora vamos a pasar a qué más. O sea, efectivamente, una concienciación social, una acción colectiva, pero nosotros desde la parte de la planificación del transporte, de la operación del transporte, de los hacedores de política de transporte, tenemos que tener una serie de herramientas que ayuden precisamente a ese empoderamiento general de la sociedad contra este tema. En nuestra próxima sesión vamos a hablar de tecnología y violencia de género. Y yo quisiera ponerle un adjetivo antes de esta sesión, que es la paradoja entre la tecnología y la violencia de género. Estamos en una revolución tecnológica, ¿no? Tenemos Big Data, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas. Todo esto está superando la revolución, no de futuro, sino hoy día, dentro del transporte, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos algo que puede pasar mañana. Podemos tener un autobús que conduzca solo, que planifique de dónde parar y de dónde no parar, y dentro de ese autobús estarán sufriendo escenarios de acoso. Esto sería un absurdo, ¿no? Debemos de tener herramientas para resolver algo que desde tanto tiempo está impactando en el transporte. Tenemos datos que son espeluznantes. O sea, en América Latina, 6 de cada 10 mujeres han sufrido acoso en el transporte. Y si nos vamos a San Pablo, por ejemplo, el 100% de las usuarias de transporte público declaran haber sufrido algún tipo de escena de acoso o asedio en el transporte público. Y después viene lo peor, ¿eh? No, no lo peor, lo peor ya pasó, pero después viene otra parte aún peor, que es que solamente el 1% realmente terminan denunciándolo, pues, por todo esto que estamos comentando ahora mismo, ¿no? No se tiene claro que vaya a haber una efectividad, una respuesta, etcétera. En este sentido, bueno, esto tiene evidentemente, al final del día, un costo para las mujeres. En términos de comodidad, pero también de productividad, de acceso a sus puestos de trabajo, de libertad en general. Para que una mujer viaje segura, en general, tiene que invertir más tiempo, tiene que invertir más dinero. Y esto es un contrasentido enorme porque son las principales usuarias del transporte público en América Latina. Es decir, estamos haciendo algo tremendamente mal con este tema. Y es importantísimo que desde el nivel de la planificación del transporte y de la operación se tomen medidas y usemos las herramientas que cada vez son más efectivas y que tenemos a la disposición. En ese sentido, Lord, quería invitar a Simone, Simone César, que ya intervino, ya se presentó. Simone nos va a comentar una experiencia súper interesante que se ha llevado a cabo en la ciudad de Fortaleza. Simone es fundadora y CEO de una startup que se llama Nina. Y ha sido nominada por la Academia de las Ciencias de Brasil para un premio de Young Innovation, que reconoce proyectos de investigación de jóvenes científicos que han desarrollado soluciones innovadoras. En este caso, para precisamente luchar contra este tipo de situación en el transporte público. Simone nos va a hacer una breve presentación y luego daremos la palabra a tres casos adicionales dentro de la red, en Bogotá, en San Salvador, en Ciudad de México, para poder abrir una serie de preguntas para todos. Entonces, Simone, buen día, obrigado por estar con nosotros y compartir la experiencia. Creo que Simone va a hablar en portugués, entonces ustedes pueden usar la tradición en español, que está disponible. Gracias, Simone. ¿Vocés me escuchan? Escuchamos, sí. Deixa yo solo compartirlo. No, no, no está autorizando a compartir la presentación. Nos podemos compartir la presentación. Ah, ok. Un segundo. Ahora, thymón. Perdón? Ahora, tu puedes. Ok. Pessoal, buen día. Mi nombre es Simone César, soy fundadora y CEO de Aninha. Para quien no conoce, Aninha es una startup brasileña, tengo consultoría también en la área de movilidad y género. Nosotros estamos en el norte del Brasil, actuamos principalmente en la ciudad de Fortaleza desde marzo de 2019. Y todo comenzó por una cuestión personal. Yo no puedo visualizar la presentación. Un segundo. Ahora, gracias. Bueno, Aninha empezó por una cuestión muy personal. Mi madre era cobradora de ônibus aquí en la ciudad de Recife, donde yo moro. Y ella pasaba más de 12 horas vulnerable dentro de la fruta urbana. Yo crecí me sentí impotente dentro de la disposición que ella ficaba, pero ese problema nunca se restringió a mí y a mi madre. El simple hecho de ser mujer y usar el transporte público nos coloca en una vulnerabilidad y acaba haciendo que nos empiece a desarrollar socialmente. Entonces fue cuando comencé a investigar. Uno de los primeros datos que me depareí. Próximo slide. . . . . . . del Fórum Brasileiro de Seguridad Pública, que aponta que a cada cuatro segundos ocorre un caso de assédio en el transporte público aquí en Brasil. Y apesar de este gran número de casos, el próximo slide. El assédio en Brasil solo pasó a ser crimen en septiembre de 2018. Entonces, cuando a Nina, cuando a gente comenzó a Nina en sí, el asedio no era ni considerado crimen aquí en el país. Entonces, toda esta discusión de como crear una ley para atender estos casos y configurar la tipificación en cuanto crimen solo veio a ocurrir en septiembre de 2018. Y a Nina tenía comenzado a ser implantada dentro de una política pública en la ciudad de Fortaleza en julio de 2018. Entonces, varios debates que estaban siendo feitos con relación a cómo atender, si a gente va a atender de forma emergencial, o de caráter preventivo, o si a gente va a intervir, esa cosa da intervención, de un tercer intervir, o de motorista intervir, eso fue muy debatido, porque tenía una cuestión también de la propia violencia urbana, para além de la violencia de género en el aspecto del transporte público. Próximo slide. Y a gente tiene un fenómeno también con relación al deslocamiento urbano en las ciudades brasileñas. Entonces, hay un estudio del ITDP que aponta que más de 65% de las personas que usan transporte público aquí en Brasil son mujeres. Entonces, más de 65% del público pagante de transporte a las mujeres. Y el tipo de deslocamiento que un hombre blanco hace es completamente diferente que una mujer negra de origen periférica hace. Entonces, él tiene mayor... Ella tiene mayor paradas por conta de la sobrecarga de tarefas sociales que es imposta. Y hasta porque los equipamientos públicos fican más longe del subúrbio, y hasta el propio trabajo de ella. Entonces, acaba haciendo un deslocamiento mucho mayor, siendo más vulnerable en ciudades. Otro factor es la cuestión de representatividad en los cargos de poder de decisión. Puede dejar en otro slide, por favor. Representatividad en el poder de decisión de esta clase que es tan importante en la cuestión tarifaria de pagar a tarifa del sistema público de transporte, pero no tiene una interfase de representatividad en los cargos de chefia de planejamiento urbano y de transporte. Entonces, de las 18 capitales brasileñas que pude conocer a través de la mina para llevar el trabajo en el Brasil. Nunca, excepto la ciudad de Natal, de las 18, solo a las 17, yo conseguí conversar. Todos eran hombres técnicos con quienes conversaban, hombres técnicos blancos. Nunca era una mujer en esas áreas. Ahora sí, el próximo slide. Entonces, ¿cómo es que podemos, se preguntar, ¿cómo es que dentro de un escenario de gran violencia urbana y de no representatividad, ¿cómo es que podemos traer más seguridad para esta passageira a lo largo de su deslocamiento? Entonces, a Nina, se posiciona hoy como una startup y una consultoría de movilidad de género. A gente desenvolveu una tecnología para rastrear, padronizar y centralizar las denuncias de asedio sexual en los deslocamientos urbanos. A Nina, es bueno dejar claro que a gente no es un app y el grande objetivo es justamente a gente ser una tecnología integrada a aplicativos ya existentes para que a gente pueda padronizar ese dato y colocar en un grande banco universal para que haya esa comunicación y no esos falsos positivos que a gente llama que es esa duplica de varios bancos de datos que no se comunicam y que a gente pueda integrar. Tanto para las empresas de transporte mas también para los gobiernos un cenario más rico con relación a los datos y con esa problemática para que se pueda tomar medidas más assertivas a curto y a médio plazo. Entonces, con base en esas datos a gente auxilia la ciencia de políticas públicas y a las aciones de carácter emergencial y preventivo para combater esa problemática y garantir el derecho de acceso a la ciudad y colaborar para la comunidad de género. ¿Puedo ir? Entonces, nuestro principal case es la ciudad de Fortaleza. El Brasil tiene 17 ciudades en la lista de los 50 centros urbanos más violentes del mundo. Fortaleza está en esa lista y es la 7a ciudad en esa posición y es la 5a mayor capital del país y fue la primera ciudad en plantanina dentro de una política pública. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? O orçamento da Nina ocurrió en 6 de marzo de 2019. Eles têm una frota de más de 2.000 ônibus. Son más de 1.000.000 de usuarios transportados por día. Y a Nina fue inserida como tecnología dentro del meón de Fortaleza. ¿Puedo ir? Este era el ambiente. ¿Puedo ir? Es importante hablar que cuando a gente entra para entrar en operación en alguna ciudad a gente no entrega a tecnología en sí sin hacer un estudio en loco. El producto da Nina envolve una cuestión de consultoria y de pesquisa y de diagnóstico. Entonces cuando a gente llegó en la ciudad de Fortaleza ese era el escenario. Los casos de asedio ocurrieran en transporte público. No se tenía un canal padrón o protocolo claro para se hacer denuncia. Primero que no era nem crime aquí en Brasil cuando a gente llegó lá. Tenía una estimativa de que solo 10% de los casos llegan a la policía y no se tenía ningún banco específico de datos para se pautar la criación de políticas públicas. ¿Puedo ir? Entonces este aquí ficou después de todo estudio diagnóstico de integração de nuestra tecnología. Los casos de asedio ocurrieran en transporte público. A Nina fue inserida dentro de Mi Ânibus Fortaleza. Mi Ânibus Fortaleza es un aplicativo que la ciudad, la prefecture de Fortaleza y las empresas de transporte ofrecen ofrecen para recarga do bilhete de transporte y para ver el tiempo de espera de un ônibus en los puntos de parada. Entonces, a Nina fue integrada dentro de ese app como una funcionalidad. Esto se tornó un canal padrón de denuncia. A gente también integró tecnología, que es una interfaz de comunicación con las cámaras dentro de los ônibus. Entonces, cuando a vítima o testemunha, es importante decir esto, vítimas y testemunhas pueden acionar a Nina dentro de Fortaleza. Eles começan a hacer denuncia y a gente notifica que ônibus está de imediato. A Nina notifica las empresas de ônibus y tienen 72 horas para encaminhar esas imágenes para la policía civil. Porque el padrón de armazenamiento de las imágenes aquí en Brasil es de 7 a 14 días. Muchas de esas imágenes se perdieron dentro del inicio de la investigación y hasta que a autoridad policial notificasse a empresa y ya no existían las imágenes. La Nina consegue hacer de caráter inmediato reuniendo esas provas de localización nombre de empresa horario y as imágenes. E ese mismo dado a gente disponibiliza através de nuestro painel de controle para la prefeitura para monitorar el mapa de calor horario de denuncia y voy hablar un poco de 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 la de marzo 2019 a fevereiro de 2020 a gente recebeu quase 2.000 denúncias 9,7% delas de fato chegaram a policial ou seja foram até o processo final de estação policial e um outro ponto de atenção aqui é o aumento de boletim de ocorrência não quer dizer necessariamente que houve sucesso da língua no protocolo no cenário brasileiro eu acredito que esse exemplo se estende para os demais países da América Latina o primeiro atendimento o primeiro ponto depois do caso de assédio para vítima em si não é a polícia é assistência psicosocial e lá ela decide se vai ou não prestar queixa então Fortaleza especificamente tem um equipamento público federal do governo federal brasileiro que se chama casa da mulher brasileira esse equipamento ele reúne delegacia uma assistência psicosocial e advogados de deficioria pública que funciona 24 horas por dia 7 dias por semana então quando as vítimas são direcionadas para esse equipamento elas recebem primeiro assistência psicosocial e lá elas decidem se vão ou não prestar queixa então o número pode ter sido muito maior que esse 9,7% mas aí fica a critério da própria vítima se vai ou não prestar queixa mas isso não quer dizer se houve ou não sucesso porque a gente quer de fato identificar essas áreas essas linhas de ônibus críticas e dar assistência a priori para a vítima pode passar então a gente identificou em larga escala a maioria dos casos ocorrem dentro dos ônibus em seguida das estações e em terceiro lugar nos terminais esses são os picos de horário então alguns picos de horário batem também com a alta demanda a primeira demanda da manhã e a segunda demanda no horário do meio dia de uma hora da tarde e na volta do trabalho das 18 às 19 e uma outra pico às 21 lembrando que a Nina não é tecnologia restrita para o público feminino a gente atende todos os gêneros inclusive o público trans e nominários mas um ponto de destaque é que apesar da gente receber denúncias de homens eles sempre denunciam na condição a gente nunca recebeu uma denúncia de homem na condição de vítima é sempre na condição de testemunho é um relato e um outro ponto é a gente estima que a maioria dos casos eles são reportados posteriormente posteriormente não no sentido de no outro dia mas assim minutos ou horas depois então eu estimo que seja 80% dos casos eles são reportados não de forma emergencial mas logo em seguida perdão pode voltar um slide e um outro dado bastante interessante e triste é que a gente conseguiu identificar também a questão da violência de gênero com menor de idade com pessoas abaixo dos 20 anos 18 anos e tem um caso específico que a gente conseguiu coletar as imagens que foi um aluno que foi um menino menor de idade saindo da escola e aí um idoso ele entrou na frente do ônibus estava lotado ele foi para trás do ônibus e um idoso seguiu e começou a assediar a criança então era um idoso com menino menor de idade sendo assediado então a política pública da Nina levando em consideração a perspectiva de vulnerabilidade das mulheres mais uma vez reafirma que a gente está trazendo segurança não só para o público feminino mas também para todos para homens para mulheres e principalmente para crianças pode passar a gente enfrentou um pouco de resistência no início das empresas de ônibus considerando que se a gente fosse debater essa temática da violência de gênero a gente fosse talvez afugentar ainda mais os usuários as usuárias especificamente do setor a gente está vendo aí que o setor de transportes principalmente o transporte público ele tem uma perda no cenário brasileiro de 7 a 10% desse público pagante por um dos fatores principais ser insegurança então a gente conseguiu monitorar quando a Nina foi implantada em Fortaleza a gente estava monitorando a questão da bilhetagem eletrônica e de downloads do ônibus a questão da bilhetagem eletrônica a gente não conseguiu comprovar porque o cadastro da cidade de bilhetes de transporte não exigiu os gêneros então a gente não tem como saber se houve uma maior emissão de gêneros do bilhete do público feminino mas a gente conseguiu monitorar o número de downloads do aplicativo então nos primeiros quatro meses de aplicação de integração da Nina com o ônibus Fortaleza ele tinha uma média de 400 downloads por dia ele passou a ter 1.200 downloads por dia quando a gente fazia alguma ação no terminal ou aparecia na televisão e aí isso mostrou a questão da maior confiabilidade no serviço uma vez que a gente estava de fato fazendo um canal de confiança uma comunicação direta de maior confiabilidade para o usuário especificamente o maior usuário que era o público feminino pode passar então o que a Nina quer é garantir o ir e vir de milhões de mulheres garantir o direito de acesso à cidade de milhões de mulheres disponir esse canal de confiança oferecer mais bem-estar no serviço a diferenciação nesse serviço também resgatar e manter esses usuários no sistema de transporte público e fomentar as políticas de equidade de gênero com base em dados dados ao novo petróleo e a gente tem que estar olhando muito bem essa questão dos próprios dados porque para se faltar políticas mais assertivas e essas diretrizes de forma que a gente possa criar KPIs indicadores atingíveis e que possam trazer maior sucesso para a cidade e atingir as metas de equidade então nesses últimos três anos de trabalho a gente conseguiu alguns destaques nacionais e internacionais no fim do ano passado eu acabei sendo eleita pela Forbes Brasil como destaque de inovação e tecnologia a gente já saiu mais de 200 artigos em quatro idiomas pode passar em 2018 a Nina começou como um motivo pessoal mas também por uma investigação acadêmica por uma pesquisa acadêmica então um dos meus primeiros um dos meus primeiros artigos que eu publiquei foi justamente sobre isso a Academia Brasileira de Ciências abriu uma chamada nacional eu submetei todos os processos a gente estava já com o produto sendo testado dentro do campus da Universidade Federal de Pernambuco do qual eu fui aluna e foi uma chamada nacional e acabou que eu fiquei em primeiro lugar e fui indicada pela Academia Brasileira de Ciências ao BICS e ao Renovated Prize de 2018 e fui representar o Brasil em Durban na África do Sul pode passar dentro do serviço que a Nina presta então a gente tem o escopo de consultoria então a consultoria ela se divide basicamente em cinco principais pontos então de imediato é essa pesquisa de diagnóstico para a gente entender qual o cenário da cidade e quais são as principais entraves ali se há um protocolo existente de atendimento se não há se precisa de ajuste a gente desenvolve também o material para capacitar os operadores quem está na linha de frente desse atendimento ao público quem vai ter o primeiro contato com o caso para que possa dar segmento de forma mais imediata a gente oferece também apoio na criação da campanha publicitária a gente não faz o plano de comunicação mas a gente dá assistente justamente para que haja uma comunicação mais efetiva com esses usuários e a gente monitora os primeiros seis meses de operação da Nina na cidade para que a gente crie um relatório para ver o que está funcionando com relação ao protocolo o que é que precisa melhorar quais são os ajustes a serem feitos e com relação a parte de tecnologia só para informar a gente nunca fecha um contrato só a tecnologia em si porque a gente entende que a tecnologia por si só não vai fazer milagre não é ela que vai resolver a questão tem todo um background de política pública que tem que estar envolvida que tem que estar imerso não só de política pública que a gente envolve as empresas privadas mas são vários setores são vários stakeholders que a gente precisa estar engasado então a consultoria é um produto essencial que tem que ir antes da tecnologia sem a contratação da consultoria a Nina não aceita nenhum contrato de venda da tecnologia meramente então a tecnologia a gente integra dentro de aplicativos já existentes na cidade pode permanecer naquele slide pode voltar por favor vamos lá a gente faz a integração da Nina com aplicativos já existentes nas cidades e aí pode ser Uber, 99 Google Maps ou qualquer outro aplicativo meu ônibus Fortaleza e a gente faz também integrações com outros devices como a câmera do ônibus para acelerar o processo de denúncia mas isso vai de acordo com o diagnóstico que a gente faz da cidade com a tecnologia que a cidade oferece a gente faz testes e faz a questão do suporte também então o nosso modelo de negócio cobra uma taxa de setup com essa taxa de instalação e mais uma tarifa mensal por ônibus a gente tem alguns destaques aí com a Toyota com a WRI com a IMAENA em uma social business a gente está prestando agora alguns serviços com a Ernest só Ernest Young só com a parte de consultoria a Prefeitura de Fortaleza é nosso principal case a gente tem alguns destaques e prêmios com relação a visibilidade nacional e internacional então a mensagem que a Nina quer passar é que de fato se a gente consegue oferecer uma cidade segura para as mulheres que estão em maior vulnerabilidade social a gente consegue oferecer uma cidade mais segura para todo mundo muito obrigada Raul está com o microfone apagado Bueno, un segundo mientras Raúl recupera su micrófono. Muchísimas gracias, Simón, por la presentación. Quizás hay alguna pregunta del público? Claro. Ahora sí, Raúl. Disculpa, estaba bloqueado el mute. Muito obrigado, Simón. A verdad es que a gente quería dejar las preguntas un poco más para frente, pero antes de pasar la palabra para las próximas intervenciones, yo quería quería apenas preguntar un esclarecimiento para a Simón. ¿Vosotros, el business model de usted, el modelo de negocios de usted, es un contrato directo con la prefeitura, en el caso de Fortaleza? No, 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 no. Desculpa? No, 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 no. Bueno, esa es la primera pregunta, esclarece un poco porque es muy interesante ver este tipo de iniciativas que están vindo de fora de los órganos públicos para apoyar los órganos públicos. Entonces, entender cómo es ese relacionamiento entre la prefeitura y la start-up. En segundo lugar, entiendo que es más o menos recente, pero no sé si tienen algún sistema de monitoreo de resultados para entender cómo realmente el efectivo tiene sido la iniciativa. Respondiendo a la primera pregunta, a Nina fue para Fortaleza. Nosotros llegamos a Fortaleza via edital, que es un sponsor, que era la Toyota Mobility Foundation. Entonces, nos quedamos por Fortaleza como piloto por un año con ese sponsor. Seis meses y después más un sponsor, que fue a Intresitio, un venture capital local de Cearense. Y a gente pasó un año como un proyecto piloto. Después de la validación de esos KPIs que a gente conseguió generar para la ciudad, algunos indicadores. Entonces, un de los indicadores más positivos fue la cuestión de confianza del servicio por parte de la visibilidad de los usuarios. Entonces, a gente despejaba antes de entrar en operación en la ciudad y despejaba posterior, después de seis meses. Entonces, así, era total descrédito en el sistema de canal que el transporte público ofrecía. Entonces, así, no voy a usar esto porque no voy a acionar, porque nadie va a me atender, porque no va a dar en nada. Eso y aquel otro. Era siempre que ellos escuchaban de usuarios. A gente escuchó eso. Y cuando a Nina comenzó a entrar en operación, que a gente fue, de hecho, escuchar los usuarios después de eso, a gente, primero, tuvo un boom de denuncias de inicio y a gente comenzó a recibir denuncias no solo de asedio, sino de violencia urbana. Entonces, a gente via que los usuarios del transporte público comenzaron a confiar más en la plataforma como un todo. A gente intentó trazer otra perspectiva, que era esa cuestión del resgato. Si a Nina conseguía traer a visión del resgato de ese usuario para ele no evadir del transporte, no salir del transporte. Infelizmente, a gente no conseguiu llegar a ese dado ainda porque el banco de dados que Fortaleza ofería en aquel momento no englobaba a cuestión del género. Entonces, a gente no tenía como comparar. Pero ellos hicieron ahora un nuevo levantamiento con relación a los dados y a gente va a comenzar ese levantamiento de nuevos PPI, esos indicadores para la ciudad. Entonces, hay otro dato interesante que quizás sea más claro de ustedes enxergando, que es con relación al mapa de calor. A gente pega la localización y horarios de que los casos ocurren. Entonces, por ejemplo, políticas de iluminação pueden ser pautadas de acuerdo con eso, porque a gente sabe ahí cuáles son las áreas que tienen mayor índice de asedio y cuáles son los horarios. Entonces, las políticas de, no solo de iluminação, sino de prevención. Entonces, visita técnica puede ser feita en aquel horario y identificar ahí cuáles son los factores que están colaborando para el fenómeno en aquel momento y demasiado en aquel región. Entonces, baja iluminação es uno de esos factores que ocurren, entiendes? Entonces, ellos pueden hacer. Y un otro punto, la segunda pregunta que usted hizo en relación a la contratación, ¿no? No, era apenas eso, para entender cómo iba a monitorear los resultados del aplicativo. No, no, entonces, a mina no es un aplicativo, es una tecnología integrada, ¿está? Es bien, ya se dice. Y ahí, con relación a la contratación, es justamente eso. A gente puede hacer una contratación por dispensa de licitación, en el caso del Brasil, porque a gente es una tecnología que no tiene concorrente, pero también a gente puede hacer una contratación directa via empresas de ônibus, que es nuestro modelo en otras ciudades aquí, como Sorocaba, la modelización en Sorocaba, que es en Sao Paulo, y también aquí en el propio Recife, también, con este modelo. Entonces, a gente puede atender tanto en el modelo B2G y en el B2B. Muchas gracias, Simón. Entonces, bueno, vamos a pasar a escuchar tres experiencias de uso de nuevas tecnologías en ciudades de dentro de la red. Yo quería pasar la palabra ahora para Andrea Ramírez, que nos va a hablar del caso de Bogotá. Andrea es la directora del Observatorio de Género de la Secretaría Distrital de la Mujer de la Universidad de Bogotá, y si, por favor, nos podrías comentar en unos cinco o siete minutos un poco qué es lo que estáis viendo, cómo estáis incorporando, qué tipo de aplicaciones o tecnologías estáis incorporando en el manejo del sistema de transporte. Creo que está en mute, no sé si estás... No, no puedes desbloquear. Es que creo que el host tiene que desbloquearla, por favor. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Raúl, por la introducción y pues a todos ustedes por la invitación. Bueno, yo les voy a hablar un poquito desde la contraparte de lo que hemos estado escuchando en esta intervención, como distrito y como parte del gobierno tenemos que dar a las mujeres que son víctimas de acoso en el transporte público. Y lo digo porque creo que hay una diferenciación clara que tenemos que hacer y es que una cosa son las aplicaciones de reporte y otra cosa son las aplicaciones de denuncia. Entonces, es muy difícil, es muy difícil para nosotros como sector público en ciudades como Bogotá, Ciudad de México, San Salvador, donde la confianza institucional es tan baja, donde el tema de las violencias hacia las mujeres ha tenido tantos problemas y sigue siendo tan estigmatizada y revictimizada a la mujer que es víctima. Es muy problemático tener solamente de reporte porque se pierde todo el tema del círculo de la denuncia y eso en muchos casos hace que incluso esta SAP termine generando un poco más de problemas que de beneficios. Y digamos, quiero como contarles esta contraparte que tal vez no es tan positiva como se espera porque sí creo que es importante conocer todo lo que hay detrás. Solamente para darles un pequeño ejemplo, además de lo que es el fenómeno en general del acoso en una ciudad como Bogotá, en lo que llevamos de este año llevamos 54 mujeres asesinadas, llevamos 790 mujeres valoradas con riesgos de feminicidio, llevamos 1.800 casos de violencia sexual denunciados y casi 15.000 casos de violencia intrafamiliar, solamente el primer semestre de 2020. Comparado con solo 96 capturas que se hicieron el año pasado en Bogotá que se hicieron además por injurias por vía del hecho porque no está tipificado el acoso en el transporte público o por todos los problemas que hay, no logra ser tipificado como acoso. Entonces, si se dan cuenta, seguramente tenemos muchísimos, muchísimos más casos de acoso, pero lo que logra llegar después realmente a una denuncia efectiva es muy pequeña. Parte de lo que ha intentado hacer Bogotá para mejorar esto fue el programa con Safety Pin en 2014. Safety Pin es una app que lo que busca es que las mujeres a través de sus recorridos vayan tomando fotografías a todo lo que pasa en el recorrido y además indiquen aquellos puntos en los cuales consideran que tienen una mayor probabilidad de riesgo o se sienten más inseguras. Les voy a contar la verdad. Las que descargaron esa app fueron muy poquitas, casi todas de la Secretaría de la Mujer. Claro, estamos hablando de 2014, seguramente si hiciéramos eso mismo ahorita en 2020 el panorama sería distinto, pero en su momento realmente no tuvo los resultados que se esperaban. ¿Qué se esperaba? Se esperaba tener una descarga masiva de esa app que muchas mujeres la utilizaran y entonces poder tener mapas casi en tiempo real para poder establecer cuáles eran los puntos de mayor inseguridad de las mujeres y a partir de eso desarrollar estrategias de prevención. Sin embargo, fueron muy poquitas las descargas, como les digo, y eso pasa por varias cosas que hemos estado evaluando y ahorita al final les cuento por qué los hemos estado evaluando y creemos que son problemas que siguen estando en ciudades como Bogotá. Uno, el uso de datos en los teléfonos móviles por parte de las mujeres son muy bajitos, muy bajitos. Realmente casi, digamos, de estratos medios y altos tienen un poco más, pero los estratos socioeconómicos bajos y medios no tienen un plan de datos, no tienen un uso ilimitado de datos en su teléfono para poder estar tomando fotos y además la carga que eso implicaría de uso de datos sería muy fuerte y dos, muchas no tienen smartphones con tal capacidad como para poder estar haciendo esto todo el tiempo. Y eso nos ha pasado, por ejemplo, ahorita en la misma pandemia con el envío de subsidios económicos a las mujeres. Resulta que las mujeres ni siquiera saben cómo descargar una app para recibir un giro económico, para que les llegue un mensaje diciéndole usted ya tiene plata en su cuenta de ahorros. Tampoco conocen muy bien cómo son los escenarios de bancarización digital. Entonces, si estamos frente a panoramas todavía de desconocimiento tecnológico tan alto de nuestras mujeres, pues esperar que usen una app para recoger información donde además, y esto es muy importante, no van a tener una denuncia efectiva, sino solamente un seguimiento a unos casos o a unas percepciones de inseguridad, es bastante difícil. Realmente eso es bastante difícil pedírselo a las mujeres que lo hagan. Entonces, eso pasó con Safety PIN, fueron muy poquitas las mujeres que descargaron nuestra aplicación. Entonces, luego, esto es un proyecto que ha tenido varios procesos. A nosotros sí nos parecía muy importante igual tener información de qué pasaba en las calles y cuáles eran esos lugares que se podían percibir como inseguros. Entonces, el proyecto de Safety PIN, que parte de una app, realmente migra a un proyecto en el cual se contrata a un operador, así como los carritos de Google, que van tomando fotos por todo lado, y se toman fotografías de todo Bogotá. En este momento, digamos, tenemos más de 14.000 kilómetros, 16.000 kilómetros de vías vehiculares con fotografías, más casi 600 kilómetros de ciclorrutas con fotografías, donde a partir de algoritmos se identifica la iluminación, la presencia de personas, la diversidad entre hombres y mujeres, la presencia de policía, se identifica también cómo están los estados de las calles, se identifica cuántas personas pueden estar viendo a una mujer si estuviera parada en ese momento, y a partir de eso, eso nos ha servido mucho, porque logramos mapear casi a todo Bogotá, y con base en esa información, sí logramos encontrar ciertos puntos que deben ser prioritarios para la intervención, sobre todo urbanística y arquitectónica, y de mejoramiento urbano, para que las mujeres puedan tener una mejor percepción de seguridad, y esperamos una mejor seguridad efectiva, ¿no? Entonces, esto es un poco para contarles lo que pasó con Safety PIN, que realmente, aunque nace como una muy buena oportunidad, no logra ser usada por las mujeres de Bogotá, y entonces migramos lo que en últimas necesitábamos, que eran los datos de cómo estaba la ciudad para las mujeres, migran a este proceso, que ya no tiene nada que ver con la interacción con las ciudadanas, sino que simplemente recoge la información. Con esto logramos sacar ocho indicadores clave, ocho indicadores muy buenos para todos los temas de renovación urbana, como les decía, esto ya lo ha venido trabajando la Secretaría del Hábitat, lo ha venido trabajando el Instituto de Recreación y Deporte, como ustedes saben, bueno, no sé si lo sepan, pero al menos acá en Bogotá, aumentó en más de un 100% el hurto a bicicletas, o sea, todos los delitos bajaron por pandemia, y se mantuvo la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, y el que aumentó drásticamente fue el hurto a bicicletas, porque todo el mundo empezó a salir en bici y empezaron a hurtarlas, donde principalmente las afectadas son las mujeres, entonces, por ejemplo, haber tenido esta información de antes ha servido para evaluar cuáles son las situaciones físicas de las ciclorrutas que hacen más peligrosos estos espacios, los hemos logrado cruzar con los lugares donde efectivamente ocurren los hurtos, y eso lo que ha hecho es que podamos tomar decisiones de política pública mucho más claras, mucho más inmediatas, para priorizar aquellos puntos en los cuales se debe intervenir para mejorar la seguridad de los viciusuarios en general, pero sobre todo en las mujeres que son usuarias de bicicleta. Entonces, eso es lo que ha pasado con Safety Team, sí nos ha servido mucho para tomar decisiones, pero bajo este cambio que les cuento, que no logró ser a partir de un ejercicio de información colaborativa a través de un app, sino que tuvo que emigrar el proceso. Ahora, para nosotros, antes de empezar toda esta pandemia, uno de los temas críticos, era el tema de acoso en servicio público, en transporte público, específicamente en nuestro sistema de articulados y biarticulados que se llama Transmilenio, el Metrobús Mexicano, no sé cómo se llaman las otras ciudades, porque los temas de acoso son bastante fuertes. Sin embargo, lo que les digo, solamente 96 casos de personas que han sido capturadas, o que fueron capturadas el año pasado, y este año llevamos, si acaso, como 29 o 30 reportes, que es mucho menos. Esto tiene que ver con muchas cosas, con temas de los que hablaba Emily, por ejemplo, el tema de que los otros estén pendientes, y los otros, miren, no tenemos en Bogotá y en Colombia, y yo diría que en Latinoamérica en general, unos mecanismos de mutua regulación que sean suficientes, la gente por lo general no sabe cómo regular al otro. En Bogotá el 60% de la gente está de acuerdo en hacer justicia por mano propia. Entonces imagínense lo que llega a pasar en un bus de Transmilenio como estos, que lleva a 150, 200 personas adentro, y alguien grita, no la cose, o no la toque, podemos terminar con un homicidio fácilmente dentro de ese bus. Entonces, digamos, creo que obviamente estoy de acuerdo en que la mutua regulación y la regulación a partir de otros es la solución, pero en lugares como estos, en momentos como estos, además como la pandemia, donde estos índices de linchamiento han crecido tanto, hay que hacerlo con mucho tacto, y hay que hacer unas herramientas, unas estrategias pedagógicas bastante fuertes para que esto funcione. Entonces, bueno, volviendo al tema de que Transmilenio era una preocupación. No, disculpa que te corte, Andrea. Muchas gracias. Vamos a parar un segundo aquí, si no te importa, para darle la palabra, porque en honor del tiempo, para que todas las tres intervinientes tengan el mismo tiempo, y si quieres regresamos después, que vamos a tener una segunda ronda de preguntas. Creo que, o sea, me parece muy interesante como esta primera lección, me parece que es, sea lo que sea que pensemos, tenemos que pensar en el contexto, esto evidentemente, introducir safety pins sin considerar si hay acceso a internet en celular, es básico, entonces, creo que esto es como un mensaje súper interesante que hay que tener en cuenta. Quería darle la palabra, entonces, por favor, a Adriana Juárez, de San Salvador, la directora de la Secretaría de la Mujer y Familia de la Ciudad de San Salvador, y nos va a hablar de una aplicación, entiendo que esto es una aplicación, que se llama Smart 912, y cómo han incorporado esto. Hola, muchas gracias, espero que me escuchen bien, a comparación de todo lo que he escuchado respecto a la iniciativa de Simoni, al excelente trabajo que ha realizado Andrea en Bogotá, realmente, yo sé que San Salvador, ahorita estamos en pañales, pero lo importante es que estamos dando los primeros pasos en el beneficio de las mujeres de San Salvador, solo para, voy a hablar quizás por partecitas, unos datos de San Salvador, más que todo del país en general, durante de enero a abril, se han existido ahorita 43 feminicidios, delitos contra la libertad sexual, 104 registrados. ¿Por qué menciono esto? Realmente San Salvador, se ha conocido generalmente como una ciudad muy violenta, y es tan violenta que está, está misma, está intrínseca dentro de los patrones de la sociedad salvadoreña, y es algo que mencionaba igual Andrea, aquí en El Salvador cualquier cosa puede detonar, una pelea puede detonar, un golpe puede detonar, algún incidente que pase a mayores, porque es la misma sociedad que está tan penetrada en un círculo de violencia, que es un poco complicado sacar la concepción que se tiene de violencia como algo normal en la vida cotidiana. Y a esto quiero llevar el tema de que el acoso sexual sí se tipificó como delito en nuestro código penal, y es algo que ha sido gracias al apoyo de muchas organizaciones y colectivas de mujeres que han estado empujando por tipificar este tipo de delito. Lo importante que quiero recalcar es que el acoso sexual, pese a ya estar en normativa, la verdad es que las mujeres, muchas de ellas, no ni siquiera saben de qué es un delito, y eso se vio reflejado en un estudio que hizo la Fundación Salvadoreña para el análisis del desarrollo económico, que se llama FUSADES, hizo este estudio del acoso sexual en el transporte público, y le preguntaban, ¿a cuántas de ustedes han vivido algún tipo de violencia o acoso sexual en el transporte? Y el 90% decían, yo, ¿lo ha denunciado? No, ¿por qué lo habría de denunciar? Y es ahí donde entramos. No existe una campaña de educación para que las mujeres puedan entender que lo que están viviendo y lo que están sufriendo no es normal, no está permitido, y que hay que castigarlo. Es por ello que la Alcaldía de San Salvador ya tenía una plataforma que se llama Smart 912. Esa se puede encontrar para Android y para iOS. Ya está. Y la idea central de Smart 912 es acercar los servicios municipales a la población, por ponerles un ejemplo, tala de árboles, iluminación, tapaderas que no estén. Es más que todo algo operativo municipal, porque realmente a las municipalidades en El Salvador no hay muchas facultades para perseguir ni recriminar el delito. Es más que todo operativo y administrativo. Sin embargo, y a esto quisiera recalcar, la primera intervención que se tuvo con respecto al acoso sexual fue a través de un comité municipal de prevención de violencia. Esto es gracias a la política nacional de seguridad y este comité municipal de prevención de violencia tiene una mesa que se llama Mesa de Atención a Víctimas, donde Secretaría de la Mujer es la coordinadora. Ahí están Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, organizaciones de mujeres y trabajamos más que todo en la coordinación de protocolos de atención a víctimas. Sin embargo, se llevó a la idea de por qué no hacer una campaña contra el acoso sexual en el transporte público. Se coordinó con los empresarios de buses que realmente aquí en El Salvador el gremio de transporte de buses es realmente muy fuerte a tal punto que si ellos están en contra de alguna política pública hacen paro y movilizan toda la capital. No sé si en algunas otras ciudades les tocará lo mismo. Pero acá en El Salvador el gremio de transporte público es muy fuerte. Teniendo de la mano a grupos de transporte público se nos hizo más fácil poder crear esta campaña de educación y sensibilización sobre el tema. Pega de speakers, campañas dentro de los buses y fue ahí el primer paso que dieron. A raíz de ello nos contactó FUSADES que es el que les comento que hizo el estudio y nos dijo tenemos este proyecto en papel queremos ya concretizarlo. Y así nos unimos con la alcaldía de Santa Tecla que es otra de las grandes de San Salvador ingresó PNUD y luego ingresó también ONU Mujeres para tratar de hacer un esfuerzo más unificado. Estos son los esfuerzos que les estoy comentando en los que San Salvador forma parte. ¿Cómo entran entonces estos estudios dentro de la municipalidad? Hubo un proyecto de cooperación que venía con fondos de España para crear una aplicación para hacer un mapa de miedo era más que todo. Era para crear un mapa de miedo sobre los siete tipos de violencia que están tipificados en la ley especial para una vida libre de violencia contra las mujeres. Sin embargo el monto que se daba para invertir en la aplicación era muy bajo para lo que realmente por lo menos en El Salvador cuesta ser una aplicación. Entonces se decidió y se tomó bien de por qué no incluir dentro de la aplicación que ya se tiene como San Salvador reforzar los recursos incluir un botón de acoso sexual. Idealmente lo hubiéramos querido para acoso sexual en el transporte público pero como les comento las municipalidades en El Salvador no tienen la competencia dentro del transporte público sino afuera es decir en las paradas de buses y es así que nosotros tratamos de incluir este botón de acoso sexual en parques y plazas y en paradas de buses. Esto idealmente para que las mujeres pudieran hacer una georreferencia y ahí me voy a la primera pregunta que tú nos hiciste Raúl. ¿Cómo generar políticas públicas basadas en datos recolectados? Y hablo también de la importancia y creo que Andrea lo mencionó de la importancia de la georreferenciación para tener datos reales y en tiempo real de lo que está pasando en San Salvador. Realmente nosotros no tenemos a cargo la facultad de perseguir el delito ni de tener la seguridad ciudadana pero sí de mantener el orden en la capital y es ahí donde entra nuestro cuerpo de agentes metropolitanos CAM que es una figura como de policía municipal y de la seguridad sin muchas atribuciones de seguridad ciudadana pero sí para el resguardo de nuestros parques plazas y para los buses. Les comento todo esto y no sé cómo va a ser la dinámica si me quedo acá pero sí les quisiera decir eso sigue en proceso porque realmente y más tarde quiero hablar después de lo que ha costado y cuáles han sido como obstáculos que tenemos que solventar para aplicar ya todo la aplicación valga la redundancia pero lo que estamos haciendo actualmente como Secretaría de la Mujer es capacitar tanto al CAM que es nuestro cuerpo de agentes metropolitanos y capacitar al 911 de la Policía Nacional Civil lo que tratamos y llegamos donde los agentes y todos ellos es decirles ustedes son la cara nacional hacia la prevención del delito es decir una mujer llama necesito ayuda llega y primero que llega es el 911 si el 911 no está sensibilizado va a ser bien difícil que la mujer pueda seguir denunciando los delitos y volvemos al mismo círculo no sabemos que es un delito no sabemos que se puede hacer y no estamos sensibilizados en el tema y esa es la labor que Secretaría de la Mujer ahorita hoy por hoy está realizando para el fortalecimiento de la aplicación cuando se llegue a lanzar Muy bien muchas gracias Adriana efectivamente esto es yo creo que señalar de lo que acabas de mencionar que esto es un esfuerzo colectivo la policía solo no puede tiene un papel que debe de ejercerlo pero no es el único los hacedores de política tienen un papel que tienen que identificar qué está ocurriendo en su propio sistema de transporte el sistema de transporte que gestionan y esto como se está comentando una herramienta excelente para por lo menos dimensionar y geolocalizar dónde son los puntos públicos yo creo vamos a hacer una vamos a pasar la palabra ahora a Dulce Colín y luego si quieren damos una segunda vuelta con probablemente cuáles serían los desafíos o cuál es el siguiente paso que podríamos estar viendo Dulce Colín nos acompaña de la Ciudad de México ella es la directora ejecutiva de política de datos de la Agencia Digital de Innovación Pública y nos va a hablar de también creo que una migración de una tecnología o de un programa de irsegura a un programa digital de toda la ciudad de Dulce creo que tuvo algún problema ah está aquí tuvo algún problema para conectarse pero ya la veo por aquí bueno adelante por favor muchas gracias unos 5 o 7 minutos por favor para que tengamos tiempo a dar una segunda vuelta claro que sí muchas gracias gracias Raúl y a todas y todos por estar aquí yo les quiero comentar rápidamente sobre lo que lo que mencionaba Raúl con la nueva estrategia en materia de tecnología y seguridad en la Ciudad de México rápido voy a hacer una presentación solamente para como guía mi ciudad segura es una estrategia de seguridad en la Ciudad de México que iniciamos con esta administración que empezó en diciembre de 2018 que abarca diferentes componentes y tanto transporte público como espacio público porque también dentro de la estrategia intervenciones urbanísticas un poco como lo menciona nuestra compañera de Bogotá y en materia de transporte público me voy a me voy a quedar uno de los componentes de la estrategia es la nueva aplicación de la Ciudad de México y solamente quiero mencionar algunos problemas relacionados con la tecnología no con los problemas de seguridad en la ciudad ni con perspectiva de género en términos de seguridad pero en tecnología teníamos cuando iniciamos esto estos principales problemas uno existía una diversidad de aplicaciones que estaban dispersas entre diferentes proveedores diferentes incluso identidad gráfica ¿no? y en general había un muy bajo uso de las aplicaciones y cada una tenía diferentes niveles de capacidad que hacía que las personas no pudieran utilizarlas o no supieran siquiera que existían el segundo problema es que estas aplicaciones se realizaban a partir de diferentes proveedores de tecnología y la ciudad la verdad es que tenía contratos muy poco convenientes con estos proveedores muchas veces el código no tenía o no teníamos acceso ni control al código básicamente estábamos secuestrados ¿no? con proveedores que por hacer un cambio nos hacían un cobro adicional exorbitante entonces en términos del presupuesto también era un problema y por último había también fallas en los mecanismos de coordinación interinstitucional para responder a las emergencias entonces lo que hicimos en la agencia digital de innovación pública que es un nuevo es un nuevo ente dentro de la administración pública de la ciudad de México es que creamos una aplicación de aplicaciones que concentrara los diferentes las diferentes aplicaciones que existían y que cubrían diferentes necesidades en la ciudad que está desde ubicar cuáles son los puntos de wifi gratuitos hasta ubicar donde están los corralones que son estos lugares donde se llevan las grúas los coches que están mal estacionados o que han cumplido alguna infracción de tránsito hasta la ubicación en tiempo real de las unidades de metrobús dentro de la app CDMX están diferentes módulos que forman parte de mi ciudad segura mi ciudad segura es un sistema de alertas que funcionan de manera inmediata para atender a la ciudadanía en casos de emergencia y principalmente para el tema que estamos aquí se divide en tres módulos uno es mi taxi el otro es mi ruta que mi ruta tiene que ver con transporte público concesionado como ustedes saben la ciudad de México tiene dos modelos de transporte el transporte que es totalmente público de la ciudad y también está el transporte concesionado y por último está mi calle que es la estrategia en el espacio público todas estas son todos estos son módulos que están dentro de la app CDMX y que tienen estas funciones uno las personas usuarias pueden conocer la información sobre quién está conduciendo la unidad si el conductor está registrado no la secretaría de movilidad de la ciudad de México tiene todo un programa de registro de las personas que conducen las unidades concesionadas y si este conductor está asociado a la unidad o sea no solo basta con saber que es un conductor ya registrado sino que es el conductor que está vinculado con esa unidad y también si la unidad está registrada y en regla con todos los trámites necesarios que los están cumpliendo una de las de las principales funcionalidades que dimos es que dentro de la aplicación hay un botón de pánico que las personas usuarias pueden activar en caso de una emergencia que bueno esto es una estrategia que un poco que busca abarcar los diferentes problemáticas de seguridad este botón está pensado tanto si hay un robo como una situación que pone en riesgo la vida de las personas y por supuesto que priorizamos el problema de acoso y violencia sexual que viven las mujeres en el transporte público en el diseño de esta aplicación entonces la persona activa el botón de pánico y en ese momento el C5 que es el ente de la ciudad donde funciona donde está la operación del 911 en ese momento conocemos en tiempo real la ubicación de la persona y en ese momento podemos desde el 911 se puede despachar una unidad de emergencia ya sea una patrulla y hay un tiempo de respuesta de en menos de un minuto hemos logrado ubicar a la persona que activó el botón o bien también podrá ser una ambulancia entonces desde el C5 se ubica la unidad de forma rápida precisa y la patrulla entonces detiene la unidad y se atiende la emergencia esto lo digo esta nueva administración de la ciudad inició como les decía en diciembre de 2018 y se puso en operación esta nueva aplicación en agosto de 2019 y esto fue diseñado y programado y desarrollado todo con recursos dentro de la ciudad de México no contratamos proveedores para hacer el desarrollo de la aplicación dentro de la agencia digital de innovación pública tenemos una fábrica de software que es quien desarrolla la tecnología le da mantenimiento y obviamente desde el C5 existe toda esta operación y logística en coordinación con la policía en coordinación con otras instancias como la Secretaría de Salud también y los bomberos para atender las emergencias de manera expedita y con recursos de la ciudad no quiero dejar de enfatizar la importancia de lograr un poco la autonomía tecnológica para no depender de proveedores que muchas veces las ciudades cometemos errores por un poco la necesidad de erogar recursos a veces no leemos las letras chiquitas y contratamos tecnología que después ya no se vuelve obsoleta y que después no vamos a poder modificar por el tema de licencias y este tipo de cosas entonces aquí dejaría rápido bueno en esta primera participación esperando seguir conversando con las experiencias con las demás Muy bien muchas gracias Dulce quizá esto último que comentas Simone después querría mejor seguramente hacer alguna intervención porque justamente es uno de los desafíos cómo traer tecnología desde fuera que siempre obviamente nos puede enriquecer pero cómo no quedarnos presos de esa tecnología para que tengamos tiempo precisamente para luego comentar todo esto yo quería por favor pedirlo muy brevemente a las tres Andrea Adrián y a Dulce que en dos minutos nos dijeseis cuál es cómo veis el próximo desafío que debéis de enfrentar con el uso de la tecnología en las tres ciudades y después abrimos abrimos a preguntar si quieres por favor comenzar Andrea Bueno pues para mí el principal reto es lograr interoperar la tecnología con la respuesta efectiva institucional creo este es el reto que tenemos en este momento en Bogotá estamos desarrollando una app incluso que estaba escribiendo Dulce muy parecida a la que tiene en Ciudad de México y nuestro gran reto es eso cómo lograr que policía C4 en nuestro caso Fiscalía General de la Nación comisarías de familia la misma policía de Bogotá y nosotras logremos articular una respuesta efectiva a las víctimas y que no se quede simplemente en una app que pierda toda su confianza al no tener respuesta efectiva Muchas gracias Adriana por favor Totalmente en línea con Andrea y con Dulce creo que lo que nos compete a nosotros como municipalidades muchas veces es limitado pero con el apoyo del gobierno central y sobre todo con las organizaciones de mujeres porque al final son ellas las que empoderan muchas veces al gobierno y motivan a hacer los cambios sustanciales creo que una coordinación interinstitucional tanto del sector privado público como gubernamental puede dar el éxito a una aplicación que busca empoderar y fortalecer a las mujeres y sobre todo y sobre todo va enmarcado en eso de que el trabajo interinstitucional muchas veces no es el más óptimo para fortalecer lo que buscamos porque realmente cada instituto no sé si les ha pasado en sus países pero cada instituto dependencia siempre busca como no esto es mío y yo hago mi propio proyecto y viene otro y dice no yo hago mi propio proyecto en lugar de coordinar y hacer un proyecto grande en el beneficio de todos Muy bien Muchas gracias Adriana Dulce por favor Gracias pues bueno retos son muchísimos para empezar abordar la seguridad en general en la Ciudad de México un reto que también mencionó Andrea al inicio es la penetración de la tecnología y la conectividad que existe en la ciudad la Ciudad de México habitamos 9 casi 10 millones de personas pensando en la zona conurbada son 20 millones de personas pero tan solo en la Ciudad de México hay 6 millones de personas con smartphone y de las cuales 5 millones tienen smartphone con un plan de conexión a internet entonces obviamente aunque tengamos esta solución muy pocas personas o las personas pueden acceder a ellas solamente las personas que tienen los dispositivos necesarios eso por un lado y por último estas herramientas solamente están cubriendo las necesidades inmediatas de atención a las mujeres de seguridad el gran reto obviamente es transformar las normas sociales que facilitan y que permiten y que habilitan el acoso y la violencia sexual en el transporte público evidentemente no queremos solamente reaccionar necesitamos empezar a abordar los problemas desde sus causas y pues para empezar es pues queremos que pare el acoso ¿no? estas tecnologías solamente ayudan a reaccionar a esa o más bien nos permiten reaccionar a esas problemáticas pero no están resolviendo los problemas de fondo muchas gracias Dulce entonces si quiere voy a tomar el guante de Dulce en esa última intervención y pasarle la palabra a Simone antes de entrar en las preguntas que ya tenemos varía en el chat Simone creo que usted entendió bien la cuestión entonces como podemos balancear la nueva tecnología de fuera como no quedar presos con esa tecnología entonces yo quería solo fechar un punto que las tres hablas yo creo que Adriana habló bien con relación a ser un plano mayor no solo un plano local pero un plano mayor y con relación así porque las falaron de tres proyectos específicos son tres aplicativos son tres backgrounds son tres bancos de datos que no se comunican son tres orzamentos son tres proyectos son tres lenguajes diferentes cosas completamente desconectas que tienen el objetivo a priori de coletar el dado con relación a denuncia y acelerar el proceso pero en ningún momento fue citado como ese dato va a impactar la cuestión del planejamiento urbano la violencia de género en el aspecto público tiene un cerne de la cuestión del planejamiento urbano las directrices que los planejamientos urbano son tomadas en la ciudad porque tenemos una cuestión de no representatividad muchas veces en estos cargos de tomada de decisión entonces lo que a Nina quiere en estos próximos pasos de nosotros es expandir la tecnología para otras ciudades primero a Dulce habló varios datos con relación a Ciudad de México a adesión a tecnología o número de usuarios que usan la tecnología como un todo ótimo yo creo que un segundo dato que la podría trazer en la pauta a la cuestión era así quais desses usuarios también ya usan x aplicativos de transportes aquí en la ciudad porque imagina solo engajar ese número grande de usuarios para baixar un aplicativo un nuevo aplicativo entonces sería interesante el levantamiento de cual aplicativo que esos usuarios aquí en la Ciudad de México más usan con relación para hacer una discusión como puedo decir una discusión solo de mujeres con mujeres y no es que tenemos que traer la problemática de violencia de género para todo el mundo de la sociedad entonces creo que el alerta que yo hago mayor como Adriana aportó es que no puede ser un proyecto de ciudad o de país específico es un proyecto global y un punto de atención de la violencia de la violencia de la violencia de género en la movilidad urbana como todo y de ahí crear varias análisis y poder hacer directrices en colaboración con personas de diferentes países entonces la colocación que yo hago es un punto de atención y me coloco también a disposición ahí caso tenga más alguna duda vamos a pasar a las preguntas para la audiencia general Gabriela de la Torre colocó una pregunta no sé si quieres si quieres decirla tú misma para ser más claro y más directos Hola buenos días a todas y a todos qué gusto conocerlas y estar aquí compartiendo estas experiencias con ustedes principalmente estaba interesada en la participación de Dulce Colín nosotros estamos trabajando desde el IMEPLAN desde el Instituto de Planeación y Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara también en un tema de gestión de datos metropolitanos y me gustaría conocer mucho la experiencia de la Ciudad de México porque me parece que Dulce puntualiza en un tema que es muy importante y creo que al interior de la administración pública hay un reto en el tema de la gestión de datos y de información y me gustaría conocer sobre las medidas en temas de la autonomía digital de la que hablaste sobre todo para evitar esa dependencia con los proveedores privados y que la ciudad también tenga una autonomía porque también el tema de los manejos de datos muchas veces las ciudades están limitadas cuando son privados y los privados a veces las condicionan y pensando en también tener esa autonomía para poder generar indicadores propios y justamente poder amplificar una radiografía de las mujeres en la ciudad porque pensábamos que más allá de lo que sucede al interior del transporte público y la prevención de la violencia se conoce muy poco sobre la interacción de las mujeres en el espacio público sobre cuál es su experiencia estudios de vida pública sus desplazamientos entonces tenemos muy poca información y también pensando en ciudades como el área metropolitana de Guadalajara creo que sí es importante empezar también a pensar de manera paralela las estrategias de la digitalización y de la autonomía para la generación de las plataformas y no solo en la generación sino también es un tema de gestión administración supervisar y también es una inversión que la ciudad tendría que hacer entonces sí me gustaría conocer la experiencia de la Ciudad de México porque creo que es importante también verlo como más a largo plazo y me parece que la autonomía digital en ese sentido es un valor agregado que adquiere la ciudad el Estado y la administración pública gracias gracias vamos a tomar una pregunta más si os parece y ya pasamos la palabra a Dulce y esta segunda pregunta que creo que es para Andrea Francisca Reyes tenía la pregunta no sé Francisca si quieres hola hola sí quería muchas gracias a todas por compartir sus experiencias han sido muy iluminadoras quería preguntar específicamente Andrea en el caso de Bogotá me llamó la atención que a partir de la información que se obtiene de esta aplicación se crearon indicadores entonces quería preguntarles quienes participaron en el análisis de la información para la creación de los indicadores se construyó un comité intersectorial para esto cuáles fueron los indicadores y cuáles han sido los resultados que han tenido a partir de la visibilización en el fondo de las problemáticas que se detectan a partir de la aplicación muchas gracias Francisca van a permitirme que añadamos una pregunta más que es también para Andrea y ya si pasamos si ya pasamos a Dulce y Andrea Valentina por favor Valentina Montoya hola como están mi pregunta para Andrea es específicamente cómo hacer para usar estas tecnologías como safety pin sin terminar limitando los espacios que las mujeres pueden ocupar en la ciudad gracias muchas gracias si quieres Dulce por favor empezar con respuestas gracias pues la pregunta de Gabriela es muy muy amplia yo diría dos cosas principales uno es algún algún ente dentro de la administración pública de la entidad o de la ciudad debe tener las atribuciones que se necesitan para dictaminar tecnología para dictaminar tecnología a partir de criterios muy específicos bueno y en la ciudad de México tenemos varios principios utilizamos código abierto para un poco fortalecer también un propósito que nos hemos puesto de también poner a disposición de otras ciudades o de otros países la tecnología que desarrollemos con recursos públicos al final del día y que otros puedan adaptarlo a partir de las necesidades que tengan en otros lugares entonces eso que una dependencia tenga las atribuciones que se necesitan para dictaminar tecnología y estableciendo criterios muy muy específicos porque si bien tenemos como mencionaba capacidades de desarrollo de software dentro de la agencia las necesidades que existen en toda la ciudad pues son muchísimas y no siempre podemos desarrollarlo nosotras mismas entonces claro que a veces es necesario contratar a terceros pero que sean criterios muy específicos para evitar estos vicios de no poder modificar o adaptar el desarrollo no tener acceso al código no tener acceso a los datos que ahí también tienes otro punto muy importante en la agencia también tenemos el mandato de diseñar e implementar la política de gestión de datos de la ciudad y esos criterios son muy importantes y bueno tenemos un marco normativo en el país que está muy acotado la ley de protección de datos personales también ya es muy clara entonces no empezamos de cero pero sí identificamos esos problemas y los incluimos en el diseño institucional y de funciones cuando fuimos creados muchas gracias Dulce Andrea si quieres por favor vale pues bueno lo primero es estos indicadores no contaron como con una validación muy grande realmente es una batería de indicadores que ya se habían hecho en varias partes del mundo a través de SafetyPink que ya se había hecho en otros lugares los indicadores son de iluminación visibilidad quién te está viendo número de personas en calle si hay presencia de seguridad o no cómo está el sendero qué tan cercano hay transporte y la diversidad de género les puse el link en el chat donde van a encontrar todos los los microdatos espacializados para que pues no sé si alguno los quiera usar pero ahí están todos y ahorita les voy a poner también el link porque para un poco para comparar y para tener información completa también se hizo una serie de encuestas de percepción en paraderos de transporte público de percepción de inseguridad para poder verificar qué tanto era la percepción versus efectivamente la presencia de estas variables en el espacio público nosotras esta fue un estudio que se hizo en 2018 y 2019 nosotros hasta ahora lo estamos retomando porque queremos empezar a validar esto frente a inseguridad efectiva si efectivamente los puntos más prioritarios tanto por percepción de inseguridad como por temas urbanos digamos efectivamente tienen que ver o no con los lugares más peligrosos entonces no hubo lo que tú preguntabas de si había un comité de expertos y expertas mirando estos índices no eran bastante coyunturales y una cosa importante como son 16 mil kilómetros de fotos todo esto fue a través de machine learning todo esto fue a través de algoritmos de lectura de fotografía en los cuales se identificaban estos puntos estos 8 indicadores se les daba un valor y con estos 8 indicadores se hace un gran indicador de visibilidad creo que es como terminamos llamándolo visibilidad de mujeres o la visibilidad que tienen las mujeres en el espacio público ahí lo índice de condiciones de seguridad se llama y con respecto a lo que preguntaba Valentina de cómo hacer esto pues evidentemente esto fue algo que de las cosas que llevaron a la secretaría en su momento a tomar la decisión de ampliar el registro fotográfico a todo Bogotá y no hacerlo solamente con la app porque hacerlo solamente con la app pues implicaba que iba a ser solamente por estos corredores donde las mujeres se sentían seguras o sea yo sé que en ciudades como Ciudad de México no pasa tanto no sé si ahora pase más ojalá no que uno no puede ir por la calle con el teléfono en la mano porque pasan y se lo roban aquí en Bogotá sí pasa eso entonces quienes terminaban tomando las fotos era quien iba dentro de su carro manejando y tenía el teléfono puesto y podía tomar la foto que en últimas no es la misma percepción de inseguridad que tiene alguien que va en el transporte público entonces este tipo de cosas tienes toda la razón Valentina o sea si nos hubiéramos ido solamente con los datos del app tendríamos muy buena información de mujeres que iban en sus carros y que iban a tener su propia percepción de inseguridad pero no de una mujer que estaba en un lugar difícil complicado a las 10 de la noche donde se estaba sintiendo plenamente insegura porque lo último que iba a hacer era sacar su teléfono a tomar fotos entonces esto digamos este sesgo de representación se logró mediar pero no a través de la app sino de esta fotografía masiva a todo Bogotá como con carrito de Google como les digo Muchas gracias Andrea nos quedan 3 minutos no tenemos más preguntas en el chat pero yo si quería hacer una última ronda con las 4 empezando por Simón y por favor para que en menos de en menos de un minuto a ser posible en 30 segundos nos digáis una recomendación que le haría a cualquier ciudad a la que nos está escuchando que esté pensando en incorporar algún tipo de tecnología para controlar el acoso en el transporte público ¿cuál sería la primera medida que debería hacer? Simón ¿me escucha? Sí La primera era investigar si ya hay aplicativos adotados en la ciudad con relación a la movilidad ¿cuál es el aplicativo más adotado en la ciudad con relación al tema de movilidad y estudiar la posibilidad de inserir dentro de ese aplicativo más adotado una tecnología que sea integrada y no generar una nueva tecnología porque eso va a generar una nueva demanda una nueva cuestión de desenvolvimiento más tiempo más recursos etc. A partir de un zero es bastante complicado por algunos aspectos y el primero es que no va a haber la adopción de los usuarios ese es el principal punto y el otro es la cuestión de la no padronización de la ciudad que acaba generando la no centralización ¡Fabonoso! Andrea, por favor! Andrea Ok Pues yo creo que la primera recomendación es recordar que la tecnología es muy útil pero no es la respuesta general y única para todo ¿no? Y también pensar en que el ideal es que estas app no sean solo de reportes sino ojalá de denuncia y que por lo tanto tienen que hacer parte de un círculo efectivo de denuncia de violencias y hay que pensarla así como una parte dentro de todo un engranaje una parte fundamental pero que tiene que ir acompañada por todo el resto de cosas para que efectivamente es un círculo Muy bien Muchas gracias Adriana, por favor Yo quisiera dar dos recomendaciones la primera es siempre acompañar cualquier iniciativa con un acompañamiento en sensibilización y educación sobre la temática que queramos dar porque de nada pueda servir todas las herramientas que pongamos a disposición si tenemos a mujeres aún pensando que el acoso sexual no es un delito o teniendo este miedo de denunciar o no la cultura de denunciar y el segundo consejo es coordinar previamente interinstitucionalmente como les comentaba con sectores públicos privados y sector gubernamental para fortalecer la aplicación de hecho me gustó mucho lo que dijo Simoni acerca de ver si ya existen otras aplicaciones para fortalecer la idea es hacer algo bueno y que llegue a tener más impacto que tener una sola iniciativa arreglada entre muchas personas fantástico muy bien y por último Dulce por favor gracias yo la recomendación que daría es cuando diseñen la solución hagan una investigación muy profunda sobre las personas usuarias finales que hagan mucho trabajo de investigación de UX y que no piensen en que una en soluciones que van a ser mágicas una app no necesariamente es la solución como ya nos compartieron Andrea con la experiencia de Bogotá es un gran ejemplo no necesariamente una app es la solución la tecnología es muy amplia pues pueden haber muchas herramientas distintas entonces lo importante es conocer cuál es la problemática y a quién está dirigida para así diseñar un servicio adecuado entonces esa sería mi recomendación muchísimas gracias a todas la verdad es que ha sido un placer compartir esta conversación con vosotras muy claro y con diferentes puntos de vista y realidades diferentes como es la región yo le paso la palabra a Laurín creo que estamos un minuto atrasados no está mal y me despido y muchas gracias muchas gracias Raúl totalmente tenemos dos minutos ya extra queremos ser muy respetuosos con el tiempo así que yo simplemente quisiera cerrar con dos conclusiones acá uno que independientemente de la solución tecnológica o no tecnológica que vayamos a implementar lo importante es que esto se adapte realmente al contexto local de cada una de las ciudades y segundo resaltar ese concepto que mencionaba Emily al inicio de tecnología y de manera más amplia ese concepto de innovación esto no se limita simplemente a tener una app sino que incluye también esos nuevas teorías para fomentar el cambio de comportamiento que tanto necesitamos acá y que un poco resume la raíz del problema con los estereotipos de género que tenemos en el sector entonces yo lo dejaría por ahí y nada les recordamos que mañana vamos a estar conectados a la misma hora les vamos a estar enviando por los chats de whatsapp el link porque es uno nuevo y esperamos verlos a todos mañana muchas gracias y buen día un saludo un saludo Gracias por ver el video.